Señor Procurador, yo me sumo con la mayoría de mis compañeros de que tenemos todos la intención de que este mecanismo, este instrumento adicional, esta ley administrativa que propicia finalmente ir cubriendo estos huecos que existen en el marco jurídico y que permitiría en su momento poder atacar este gran problema que es el lavado de dinero y sobre todo el financiamiento de la delincuencia organizada. Bueno, yo quiero decirle que valoramos muchísimo el esfuerzo que se ha hecho para venir a hacer un planteamiento porque tenemos que estar acorde a los mecanismos internacionales, a lo que se está haciendo en otros lugares y que este mecanismo, esta ley administrativa es de entender que busca inclusive coadyuvar para decir bueno, vamos a ordenar todas las transacciones que se están haciendo en efectivo, sobre todo como usted lo está planteando, o sea, casas de cambio, en fin, lo que es prácticamente venta de joyas y ese tipo, pero tiene un impacto muy fuerte en otro tipo de actividades. Y le voy a hacer una reflexión así muy breve, mire, cuando se puso el impuesto en efectivo, el famoso 3%, bueno primero el 2% y luego le volvimos a subir, al 3%, porque no se nos ha olvidado, señor Presidente, la Comisión de Hacienda, es un mecanismo de control, ¿saben qué? fue una buena medida, no podemos discutir, es una buena medida y creo que eso fue un tiro de precisión para este tipo de actividades, pero también no podemos desconocer que este mecanismo ha generado actividades en donde inclusive ya va a haber actividades de trueque, porque nadie quiere pagar el famoso 3%. A mí me da mucho gusto, porque es un buen esfuerzo y se puede lograr muchísimo y creo que este dictamen se va a aprobar, pero hay que aprobarlo lo mejor posible, porque me imagino que se va a ir modificando y modificando y modificando, tarde o temprano, cada año tendremos que estarlo revisando para poder buscar la manera de adecuarlo, porque bueno, pues son muy vivos los que utilizan este tipo de financiamientos ilegales. Pero imagínese usted, cuando se dan las circunstancias de que hay operaciones y regreso, que sé que no tienen que ver con esta ley, pero sí tiene que ver con otras actividades, de la venta de grano, de la venta de ganado, en donde por ahorrarse la intermediación de los grandes compradores de grano, que es Bachoco, que todo ese tipo de empresas fuertes, que van directamente a los lugares donde se produce y que se quieren brincar a los acopiadores, y dicen, sabes qué, vamos a tratar directamente, porque no hay grandes compradores, también hay pequeños compradores, y dicen, ¿saben qué? en lugar de que estos compradores grandes acapan, pues yo en lugar de comprarles a ellos, pues se les va a vender a otros que son pequeños, que están en Michoacán, que tienen 10 mil vientres, por ejemplo, 5 mil vientres engordando, y esos prefieren comprar en la labor, prefieren ir directamente, y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a… ¿por qué? porque hay un porcentaje muy importante que yo me ahorro, y resulta, dice el agricultor, bueno, nomás que a mí me depositas y lo que quieras va saliendo de los camiones de los ranchos, y ¿sabes lo que sucede? Pues te deposita, pero luego resulta que te depositó en efectivo, oye, espérame, pues yo te voy a entregar la factura, no, si yo sí quiero la factura, puedo depositar en efectivo, bueno, porque como tú estás depositado en la cuenta de un productor, ese productor va a tener que pagar el 3% que estás… no lo depositó él, se lo depositaron en efectivo, pero se dio cuenta cuando ya estaba el hecho, y resultó que esa persona, él vende finalmente, los puercos los vende directamente en efectivo, van y la gente compra 4, 5, 8, 8, 10, eso sucede, entonces traen… y como no quieren reportar, ellos dicen, no, acá hago el efectivo y lo deposito, y ahí se la van llevando, entonces ese efecto, que se está dando muchísimo, hay mucho efectivo que finalmente está guardado y que se utiliza por tal de no estar pagando el 3%. Entonces yo lo veo, porque es una buena medida y veo que hay este esfuerzo para decir, bueno, vámonos a las actividades realmente donde andan financiándose este grupo de personas. Qué bueno que se esté planteando de esa manera, pero creo que los planteamientos que se están haciendo en el sentido de poder ampliar y de poder finalmente modificar ciertos artículos para que queden lo mejor posible, debe haber esa flexibilidad y creo que es en adición al esfuerzo que ustedes están haciendo. Yo en lo personal le quiero decir que vamos a estar en la mejor disposición, obviamente para que esto quede aprobado, pero yo le dejaría nomás una pregunta, esto va a ayudar muchísimo, pero lo que sí se tiene que revisar de fondo es que ahorita hablamos de este ejemplo de las famosas casas de empeño, ¿cómo se financia una casa de empeño? ¿cuál es el mecanismo que existe? ¿cómo lo tiene registrado Hacienda? decir, ¿cómo se financia? ¿cuál es el mecanismo que utilizan para el capital de trabajo una casa de empeño? Esa es una pregunta y hay que explicarlo, o sea, ¿por qué? porque todo lo que finalmente vas y entregas, todo lo hacen en efectivo, ellos son los más importantes, los mejores mecanismos que hay para poder pagar en efectivo. Bueno, ¿de dónde utilizan ellos el efectivo? ¿quién los está financiando? ¿quiénes son los dueños? o sea, revisen eso, ahí hay un segmento importantísimo. Y la otra es, la manera en que se financia la delincuencia organizada, o sea, el gran, son los recursos que finalmente entran del extranjero, no nos vayamos con la finta, ahí es donde hay que hacer una buena revisión, porque se abren, se cierran cuentas, se depositen, hay una gran, que está reglamentada la ley, está bien, pueden hacerlo, pero no es lógico pensar que es estrictamente en la actividad del efectivo, ellos utilizan el efectivo, pero hay que ver de dónde llega el efectivo, cómo se cambia automáticamente y se encuentran las diferentes cuentas y cómo se pagan nóminas, lo hacen hasta legal, de manera electrónica, eso tendrán que revisarlo muy bien, para poder atender la otra parte, que es la que yo al menos considero que es una cantidad enorme de recursos que se utilizan para eso, y no exclusivamente porque hay transacciones de que finalmente hubo una persona no bien vista por la comunidad que fue a comprar un reloj en efectivo y bueno, puede ser… es un poco perder el tiempo, hay que ver las cosas de fondo, y de fondo es una gran cantidad de recursos que entran y se hace legal y la manera en que se hace efectivo, ahí es donde realmente pudieran avanzar muchísimo, más que este tipo de mecanismos que está destinado a ciertas actividades que pues son de manera cotidiana y que en el mejor de los casos lo que nosotros también tenemos que cuidar es que no vaya a ser afectado ese tipo de actividades porque bueno, si de por sí con el 3% que se aplicó las actividades fueron afectadas, imagínate ahora con este tipo de mecanismos van a ser cada vez más afectadas, también tenemos que cuidar porque pues hay muchas acciones que no son o actividades que no son ilegales o que más bien que son legales y que este tipo de mecanismos pues obviamente va a disminuir todavía que esta actividad o este tipo de actividades no se lleven a cabo. De antemano le quiero decir que qué bueno que se ha presentado, considero que el Senado debe haber hecho algunas precisiones pero al menos bueno, se vino tal como está, si es el hecho de querer hacer algunas modificaciones lo hacemos con el ánimo de que quede lo mejor posible. Simplemente, pero de que va a tener el voto a favor usted puede estar con la claridad que finalmente tendrá en su mayoría el voto a favor. Gracias. 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 Gracias.